Bienvenidos al resumen semanal de actividades de la UMA. La secretaria académica del Centro de Estudiantes de la Universidad Monte Ávila, Sabrina Hinojosa, fue la vocera del mensaje del CEUMA a propósito del cierre de la semana aniversaria que se llevó a cabo desde la organización estudiantil. Haber celebrado este aniversario a la distancia me ha hecho querer con muchísimas más ganas estar físicamente en la universidad. Y así me puedo imaginar cómo se sienten los nuevos ingresos, los que están en su último año de carrera y hasta los que no han podido recibir su título gracias a estas circunstancias. Pero los invito a que no nos quedemos en eso. Miremos estos 22 años de la UMA y encontremos allí el valor y la trascendencia de los actos pequeños. Esta universidad es lo que es hoy en día gracias a muchos esfuerzos pequeños. Y nosotros, entre mucha gente, valemos un montón. Cada uno de nosotros sigue siendo la universidad. Este jueves 15 de octubre se realizó la lección inaugural de posgrado. El vocero fue el doctor Manuel de Sánchez Leal, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Española de Alicante. La conferencia se tituló La propiedad intelectual, piedra angular de la sociedad cognitiva. En el evento se expuso la evolución de esta rama del derecho a lo largo de la historia de la humanidad, haciendo énfasis en la era moderna. Yo entiendo por el conocimiento abierto, todas las iniciativas de las que participo directamente, lo digo porque no voy a hablar en primera persona, todas las iniciativas que promueven el acceso libre a la información, el acceso libre a la investigación y a la producción de aprendizaje. Y para eso lo que necesitamos es utilizar muy bien las tecnologías de la información y de la comunicación. Y entiendo las piedras angulares que he puesto antes encima de la mesa, que es intentar trabajar con el acceso abierto de la mayor manera. Este 14, 15 y 16 de octubre se realizó el V Congreso Internacional Alfamed, evento que reunió a más de 50 investigadores de distintas universidades y centros de investigación de 13 países iberoamericanos, así como a toda la comunidad científica y académica de Latinoamérica, quienes presentaron mesas de trabajo, sus aportes y avances en la materia. En esta edición el tema central es competencias mediáticas, redes sociales y ciudadanía hacia un mundo ciberconectado y empoderado. Nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Alexandra Ranzolín, participó en representación de la UMA.